El pichón es una herida de la otra, así, lo que forma un colchón de aire cálido que lo protege del frío y del calor. Entonces se piden unos adolescentes y dicen, chao pa, chao ma, y se va dentro del agua a buscar su propio alimento. Cuando esto pasa que los pichones se van, los padres, mis amores, se separan. Pero ojo, hasta el próximo año, al próximo año se vuelven a buscar, son muy fieles a sus nidos. Pero si el pingüino llega a desaparecer, chicas, ¿conocen los pingüinos que desaparecen?